Y estamos ahora con el candidato a vicepresidente de la coalición cívica, el diputado nacional Adrián Pérez. Buenas noches Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, obviamente que no se esperaban el resultado que fue para ustedes en términos muy negativos, ¿no? Sí, sí. No, obviamente no era un resultado esperable. Nosotros estábamos con la intención de hacer una buena elección en la primaria para a partir de ahí empezar a pelear la elección de octubre. Creo que el resultado, en primer lugar, ha sido contundente en favor del gobierno nacional, con más del 50% de los votos. Y en segundo lugar, para nosotros, indudablemente ya no... Hoy ya estamos repensando la campaña, ahora más para sostener un bloque legislativo que para disputarle, obviamente, al gobierno en el marco de la elección general de octubre. Así que... ¿Es una elección que ya está cerrada para el oficialismo? No lo sé, por lo menos por parte nuestra, en el sentido de nosotros, nos orientamos la campaña de otra forma, ¿no? Creo que el gobierno ha sacado el 50% de los votos, quedan dos meses, algo se pudo revertir. Pero, digamos, hoy el primer análisis es que es una muy buena elección, un alto respaldo. Yo no tengo claro cuáles son las motivaciones de la gente para respaldar fuertemente la gestión, pero indudablemente ha tenido un respaldo muy importante. Y nosotros hemos hecho una mala elección y creo que es importante repensar, por lo tanto, una estrategia en función de sostener un bloque parlamentario para desde ahí seguir defendiendo las ideas que venimos defendiendo hace muchos años. Yo particularmente creo que hemos hecho la campaña que queríamos hacer, paradójicamente, pero nosotros hicimos una campaña recorriendo a todo el país, hablando mucho de las propuestas, nosotros hablamos de cómo reconstruir un interior productivo, complementando efectivamente la producción agropecuaria con mucho agregado de valor, con muchas pibes, muchos emprendedores, de resolver un tema económico que me parece que es importante, que es el tema inflacionario, de mejorar la administración de los recursos públicos con mayor honestidad y transparencia. Hicimos la campaña que queríamos hacer. Ahora, Adrián, recién hablábamos también con Javier González Fraga, ¿no fue como que la oposición se quedó en la foto de la 125 del conflicto con el campo y mientras ustedes replicaban ese conflicto el gobierno avanzaba en una recuperación que por ahí ustedes no veían y la gente sí? Nosotros no hablamos más de ese conflicto, ¿no? No, no, hablamos de un nuevo modelo productivo que tiene que ver con que en la Argentina efectivamente hay una demanda muy fuerte de los alimentos y que eso implica reorientar el modelo productivo. Esto no quiere decir ser un país exportado de materia prima, porque eso sería un error enorme. Pero aprovechando ese contacto con muchas pibes y muchos emprendimientos y agregado de valor y a partir de ahí generación de empleos con ellos en las pequeñas y medianas ciudades, nosotros creemos que puede haber otra recuperación. Ahora, la gente habrá evaluado que hay una situación de crecimiento económico que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo. ¿Y que ustedes no supieron ver o no supieron evaluar? Nosotros eso no se puede obviar, que la economía creció. Lo que nosotros creemos es que la economía creció porque hay un escenario muy favorable internacionalmente que ha hecho que todas las economías latinoamericanas crezcan y que hay algunos países que aprovecharon ese escenario favorable para mejorar algunos otros aspectos. Ahora, cuando Carrió hoy dice, yo asumo la derrota, yo soy la causa de la derrota, porque muchos, por ahí sí, le cuestionaban también, desde dentro de la coalición cívica a Carrió no haber ido a una alianza con Wiener o haber recreado el acuerdo cívico y social, como que Carrió se cortó sola o quiso ir sola a enfrentar una elección. No, bueno, la verdad es que fue muy complejo todo el armado. Lo de Wiener, Wiener estuvo mucho tiempo con el radicalismo, al final se abrió cuando apareció lo de Narváez, entonces la verdad es que ahora hacer ese análisis es difícil. Nosotros tomamos la decisión en ese momento correcta, que es decir, bueno, tenemos un buen equipo de trabajo, una fuerza política que tiene un programa de gobierno trabajado durante mucho tiempo, y luego tratemos de, con esta propuesta, ser una fuerza que pueda presentarse como la próxima fuerza que pueda gobernar la Argentina. La gente no creyó en eso y es absolutamente irrespetable. Eso también es irrespetable lo que hicimos nosotros en el sentido de que... ¿Se equivoca Carrió? No, creo que... Porque a ver, el jueves incluso se lo marcábamos acá a Carrió cuando estuvo con nosotros cerrando, porque ustedes tenían un plan que habían discutido en todo el país, en distintas regiones, pero sin embargo muchos dicen, bueno, pero Carrió lo único que hizo fue denunciar, denunciar y no presentar alternativas. Sí, es que nosotros la verdad que hicimos una campaña muy distinta, nosotros no hicimos denuncias, recorrimos al país hablando de nuestra propuesta, mostrando a nuestros candidatos, creo que teníamos otra virtud, pero eso no creo yo, de que teníamos un buen equipo, un equipo plural, con gente con mucha experiencia también en etapas de gestión. Bueno, la ciudadanía, hay que respetar absolutamente la voluntad ciudadana, y se manifestó así, y me parece muy... ¿Cómo es para esto? A ver, Adrián, vos sos una persona, uno de los dirigentes jóvenes, que ha alumbrado la nueva etapa argentina, y hay que decirlo, los dirigentes jóvenes que en la Cámara de Diputados han hecho una labor muy importante. Digo, ¿cómo se vive una derrota? ¿Por qué? Les dio un cachetazo que ni se esperaba. Sí, yo ayer lo viví obviamente con una decepción, que significó no tener un resultado esperado, siga habiendo, por lo menos insisto, hecho el trabajo previo con el máximo esfuerzo, así que hay que tratar de... Siempre esto también toma unos días, ¿no? Para poder hacer la autocrítica, analizar el resultado, analizar en qué nos equivocamos, qué acertamos, hoy es un poco difícil. Seguramente, yo te he escuchado recién el tema de la cuestión internacional, también es una cuestión que puede haber impactado la crisis internacional en favor de un gobierno que ha pasado en la crisis internacional. En definitiva, el año 2009 fue un año de crisis, hubo una depresión de la economía, pero la economía volvió a recuperarse. Yo tengo una evaluación respecto de cuáles son esas motivaciones, pero seguramente la gente dijo ante esto, es mejor no cambiar y es mejor seguir con la actual administración. Ahora, ¿y Carrió cómo está? ¿Cómo la han visto ustedes? Que vos, sobre todo, que hace muchos años que la conoces y que han formado así un núcleo de trabajo, está deprimida, hoy dijo que no se va a retirar de la política, tiene una... Yo la vi hoy con mucha interesa, con la actitud correcta de asumir la derrota, de asumir personalmente la derrota. Ella sabe que tiene liderazgo de la fuerza política desde hace mucho tiempo, ella era la candidata a presidente y hoy dijo, bueno, esto ha sido una clara derrota y reorientar, por lo tanto, la estrategia a una estrategia básicamente de sostenimiento parlamentario. Me parece que se hizo lo correcto y fue un primer análisis correcto. Tenemos que continuar el análisis en el partido para ver qué otras cosas mejorar. Siempre las elecciones dejan lecciones. Y uno tiene que poder... Esto no quiere decir que nos equivocamos en todo, porque la verdad es que hay muchas cosas que nosotros defendimos, de las cuales no nos arrepentimos porque fue nuestra convicción y lo hicimos con toda la lealtad, la convicción de estar defendiendo nuestros principios, nuestras ideas. La ciudadanía eligió por otro lado y es muy respetable. Además, a veces las elecciones no hay que dramatizarlas tantas porque está en el ánimo del político, bueno, perder o ganar muchas veces y levantarse y seguir adelante. Lo importante a veces es mantener las convicciones y lo que cree. Bueno, Adrián, gracias. A contar. Y bueno, seguiremos analizando los días que vienen. Muchas gracias. Bueno, Adrián Pérez, candidato vicepresidente de la coalición cívica.